Los drelos, consecuencia de la decisión de no peinarse. El sombrero, un regalo. La salla o pañoleta, búsqueda de algún compás que viaje a la par del pelo. Imagen tanto para el clasicismo como para la guarapachanga. Tuve un bisabuelo haitiano y mi otro bisabuelo era gallego. Tengo la mezcla esa perfecta de la que hablaba Guillén, así que estoy muy orgulloso de eso. Por eso puedo hacer esto que hago y me encanta. Procedente de Santiago de Cuba, William Vivanco ha tenido muy cerca la música caribeña. Todos los ritmos pasan, entran por su tierra natal, donde florece la trova tradicional, el son, bolero, feeling. Tenemos dominicanos, Puerto Rico, Jamaica cerca. Y todos esos ritmos nos han llegado desde el perico ripiado, el merengue, el reggae. En Cuba se han creado muchísimos ritmos, pese a ser un país pequeño geográficamente. Él comenzó con la trova, pero no pudo dejar de hacer afro. Es un ritmo muy sabroso que yo cultivo mucho. Tengo varios temas afro y creo que los trovadores no elaboran mucho este ritmo o no se había elaborado mucho. Yo lo hago, me encanta. Escuchando y estudiando la música caribeña se descubren interesantes sonoridades. Además de los instrumentos básicos como tumbadoras, bongo, batería, viván con gusta de los tambores batá. Está también la percusión de la conga auténtica, santiaguera, que es muy sabrosa. Pero también dentro de mi música caribeña he usado también tambores tablas, árabes. Y todo se mezcla muy bien. Todo tipo de percusión que tenga cuero, pues le va muy bien a la música caribeña. En busca de una calidez musical, tampoco olvida el guiro, el chequeré, las claves. Los más diversos instrumentos de semillas, madera, que combinados producen una musicalidad atractiva para los jóvenes. Creo que es muy importante que los jóvenes puedan salir de esta isla maravillosa, isla milagrosa como yo le llamo. Puedan salir, puedan ir a estudiar a otras partes, puedan ver la isla desde afuera para que se identifiquen más con su pequeña isla caliente y caribeña. Cuba tiene una magia y unas raíces tan profundas y tan sabrosas que realmente es una pérdida que algún joven se pierda en otros asuntos antes de conocer nuestras sonoridades. Porque a veces no se han dado cuenta de que algunos grandes artistas del mundo pasan por Cuba, se estudian la música cubana y luego hacen sus cosas. Luego de trabajar con Teatro de las Estaciones, se empeña en un nuevo disco del que aún prefiere decir poco. Tenía la inquietud de hacer un changüí, pero cómo iba a hacer un changüí a partir de la guitarra y cómo sacar el changüí del monte. Pues creo que ya estoy encontrando las maneras para que la gente vacile eso. Y hay de todo. Tengo una Mozambizamba que pronto vamos a estar disfrutando. Tengo esto que es un lamento congo. Por supuesto voy a seguir trabajando los ritmos porque es lo que me interesa, que la gente se mueva y sobre todo se identifique. A su manera ya lo tiene todo pensado, defender lo suyo y aprovechar lo que el Caribe provee, siempre en esta isla milagrosa. Desde la Asociación Hermano Saíz, Laura Roque, para la Hora de Cuba.